Música Y ok, ok Dana, a ver Dana, dime a quien quieres que me haga amigo, a quien A quien, a este vaca, a esta vaca, a esa, a la muchacha, a la muchacha Rosita Esta vaca, esa vaca roja, ay, mira, mira, con quien me toco, ya ve, con ese wey, y ya me dejo Pues ya desaparecio, no lo viste, ah, viste por no decidirte Ay Dana, la rana Y que vamos a hacer el día de ahora, Dana, vamos a matar o vamos a buscar Vamos a matar, excelente, tú lo has dicho, tú lo has dicho, Dana No, ni empiece a picarme el ombligo, no se puede jugar, así, Dana A ver Este Tú sabes que yo soy youtuber ¿Puedes tomar todos los cuadrados? Sí, todos los cuadrados, es que necesito, necesito hacer caminitos del dragón Para llegar a matar a la gente buena Gente buena Gente buena No, no he matado a nadie Estoy destruyendo los cuadros, estos cuadros me van a dar Voy a poder hacer caminos Y con los caminos Yo puedo llegar a saludar a la gente Hola amigo ¿Cómo? Y les pico las nalgas Con un pico Este pico que tengo en la mano ¿Verdad? Ese es mi pico Y yo les pico las nalgas a todos los jugadores ¿Por qué no? Ellos dicen que les gusta Le pico las nalgas o no se las pico No se las pico ¿Por qué no? No ¿Y si ellos los piden? ¿Eh? Y si ellos dicen Sí, pícame las nalgas Mira, Dana Vamos a tumbar a este amigo Con un cross de map ¡Facilísimo! ¡Fácil! Ay, si te copias del pinche Del pinche Master Pro ¿Cómo? ¿Cómo? Vegetta Rex Este, a ver Dana ¿Tú y yo? ¿Viste cómo maté a uno ya? Ok Ese güey Está diciendo Que tú te echabas pedos Por eso lo maté Porque tú no te echas pedos O si te echas pedos Ay, yo no Tú no me echas pedos La otra vez te escuché Echándote un pedo ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo? Una vez Yo estaba Pues acostado Te hice tu biberón Y... Te echaste un pedo Yo no me eché un pedo Yo no me eché un pedo Yo no me eché pedos Yo tampoco ¿Tú sí? ¡Yo no! ¿Cómo no? No No me pegues Hazte A ver Déjame jugar A ver Dana Mira Aquel dice que también te echas pedos Tengo que ir a matarlo ¿Cómo? No le muevas No le muevas para nada Porque iras Si nos matan El güey va a seguir diciendo Que te echas pedos Y yo no quiero que diga eso Y además dice que Que eres una niña chiquita ¿Deberías ser una niña chiquita? ¿O estás grande? Estoy aquí Ah ¿Y tú qué? ¿Eres un chango o una persona? Una mamá ¿Tú no eres mamá? Tienes Pinchis ¿Tres años? Mira A ese güey Ese güey Estaba diciendo que te echas pedos Le vamos a dar Lo que se merece Vamos a hacer una corta más para Dana Cruz de mapa Cruz de mapa ¡Pinche Easy! Ok ya Debo dejar de decir eso Es que acabo de ver un video ya Que no puedo mencionar Rigen Pero bueno A ver Dana Vamos a hacer Un tiro especialito Checa Uy no Se me terminaron los bloques ¿Tú te echas pedos? Yo no ¡Ay! ¡Hueles a pedo! ¡Ay sí! Se está haciendo mucho calor Tú hueles a pedo A ti te tienen que bañar Porque no te bañas Eres bien mugrosa No Ahorita me bañaron ¿Para qué horas te bañaron? No Ahorita me bañaron Nada A ti te da miedo el agua Te da miedo el agua Dana Ahorita me bañaron Uy sí A ver No te metas entre Mis Brazos Que yo tengo que jugar Minecraft Es una partida Super épica Dana Mira Mira guacha Guacha ¿Cómo? ¿Cómo? Estoy haciendo un puente Un camino del dragón Para poder llegar A matar A todos Estos amigos Pero Ya hay gente Que me está disparando Porque me quieren matar Pero diles que no ¡Easy! ¡No! ¡Dana! 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 Me van a matar Mira ¿Tenemos ¿Tenemos una persona allá? Mira Dana Güacha ¿Cómo le voy a pegar? ¿Cómo le voy a pegar a su madre? Güacha Ya me vio Porque es bien desgraciado Ubica ¿Ya lo viste? ¿Sí lo viste? ¿O no lo viste? Digo Ahí está Yaira No sé si ya me vio Está haciendo como que no me ve ¿Qué? ¿Tú qué opinas? Tú dime ¿Quieres que lo vaya y lo mate? Lo mato Ahorita Rápido ¿Quieres que lo mate? Tú dime Tú dime Y yo me preparo ¿Cómo quieres que lo mate? Elige Elige Ok 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 Dana Estamos encerrados Tú y yo Perdón Más poquito Porque Porque la verdad Tenemos A esta chava aquí Me mató ¿Por qué te rías de mí? No te rías de mí Me mató ¿Se te hace divertido Que me maten? Muy divertido Entonces Dana ¿Ya sabes qué decir? Ahorita al final Al micrófono ¿Hola? Quédate Por favor Un bike Ok Ya vieron Ya vieron Putos Aunque no gané Pero bueno Espero que si gustan Este video Dejan dejarse like Favoritos Compartelo con tu mamá Con tu perro Con tu amigo Con quien quieras Pero ayúdame Que este video Lleguen más jugadores Y que sepan que La Dana Y yo Estamos jugando Minecraft Hasta la próxima Bye Bye